ay qué rico ya se sienten los aromas de las cenas navideñas usted será que prefiere tamalitos o un pavo o de repente pollo hay personas que comen pato bueno hoy salimos a las calles a preguntarle a la población que es lo que usualmente ellos preparan para la cena navideña y eso nos dijeron con pollo vamos a preparar estar todos reunidos ahí cuáles son los ingredientes que usted compra le echamos este salsita ranchera consomé todo ahí papita miren no voy a preparar nada porque yo voy a estar en la iglesia en vigilia gozándome con el señor jesús ay qué bonito y cuénteme cómo lo celebran en la iglesia lo celebran digamos con bendición espiritual ahora usted que prepara en la cena navideña con su familia un pollo como hace ese pollito es que lo hago guisadito primero los ancochos y después los ríos bien como antes en tamalitos 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 de carne así en de pollo no te voy a preparar carne entonces lo voy a hacer con hongos con chile con su familia morada y hasta sacaron los mejores pasos de baile bueno creo que los pasos tradicionales es mover la cadera la cadera y adelante y atrás y adelante 1 2 3 y brinda 1 2 3 la bala también preparan otro tipo de recetas generalmente lo que comemos algunas veces patas de cerdo o sea las piernas de cerdo se hacen sudadas 1 2 3 feliz navidad feliz navidad feliz navidad feliz navidad feliz navidad para todo el mundo ana quintanilla para tl 2